Hola, a continuación conoceremos el curso Obras Hidráulicas. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla a nivel o grado las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problema y usos de herramientas modernas. Su relevancia reside en que prepara al estudiante para identificar y emplear los procedimientos de diseño de obras hidráulicas, respetando la normatividad vigente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar los criterios de diseño en el proyecto de obras de infraestructura hidráulica, haciendo un uso eficiente del recurso agua. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.